hola qué tal muy buenas tardes bien una vez más en otro vídeo en esta ocasión que tengo lo que es el horóscopo para el amor para el signo de virgo pero que sabía la segunda quincena del mes de julio o igual cuando estás viendo el vídeo que llegar a conectar con el mensaje realmente recuerdo que puedes complementar tu lectura con tu signo ascendente o tu signo lunar que puedes encontrar en la descripción de este vídeo a ver virgo siento de alguna forma que estás evolucionando estás de alguna forma en un proceso de ascensión a un proceso espiritual muy fuerte donde de alguna forma siento que ya como que es llegado a una etapa luego tienes el 2 de bastos como que estás buscando algo diferente en tu vida veo que de alguna forma pues sí como que sufriste o viviste ciertas situaciones en tu pasado pero y muchos de ustedes siento que han sanado karma siento que han sanado muchas cosas muy 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 fuerte porque tienen la tienen las entorchas tienes la el reptil que en este caso sería como una especie como de iguanita la vertija por ahí y no sólo tiene como la barata mágica o sea de alguna forma siento que ha habido mucho conocimiento en tu vida sobre todo de experiencias de pareja muchos de ustedes se tuvieron que divorciar muchos de ustedes se tuvieron que separar muchos de ustedes incluso les engañaron pero siento que también han aprendido mucho de eso y de alguna forma siento que ahora estás buscando algo diferente tú ya sabes el virgo qué es lo que quieres de tu vida tú tienes muchos métodos metas me están diciendo donde estos métodos son como de crecimiento y son crecimiento a nivel personal aquí estoy buscando yo tengo que estás buscando a alguien porque no sé si se alcance a ver pero en la a ver si enfoca un poquito más la cámara en este suelito que está que está aquí es una especie como del mundo es como un mundito que tiene este personaje en la mano y eso significa que estás como viendo a dónde vas o qué es lo que viene a tu vida y muchos de ustedes se han de estar viendo buscando respuestas en vídeos vídeos en tarot se están buscando también respuestas con algún tarotista con algún vidente con algún canalizador que quieren saber cómo más de hacia dónde pueden ir como que a orientarse a nuevos caminos lo están diciendo mira aquí me habla mucho en las de copas viene algo muy interesante estás y viene algo nuevo como que siento que quieres conectar tu alma está conectando con alguien porque tú no está buscando a alguien está diciendo está buscando a alguien que pudiera ser o eres cáncer escorpio piscis pues aries leo sagitario uno de estos seis signos porque porque tienes copas y tienes bastos en los dos y de hecho tienes tres vasos no sale mucho de acción es decir quieres moverte quieres hacer cosas diferentes quieres transformar te quieres de alguna forma ir por un nuevo camino y aquí me habla mucho que ya no te estás deteniendo por las personas negativas en tu vida y ya no te estás deteniendo por malas por malas situaciones que han vivido ya no te estás deteniendo tampoco por miedos por angustias por preocupaciones por personas que te senten de tener perdón de de perder el tiempo ya no te detienes por ellos lo que están diciendo aquí es que ya has aprendido bastante yo siento que de alguna forma hay una conexión ya con alguien me están diciendo es una persona muy 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 amorosa que viene a tu vida es una persona que que le acompañan muchos guías espirituales tú estás buscando también esta conexión pero siento de alguna forma que tu alma tu espíritu que está unido a alguien y en otra parte del mundo y porque si te fijas aquí la sabes me hablan mucho vienen en pareja es decir bien una pareja para ti que incluso tú ya sabes o estás trabajando a través de meditaciones a través de terapia a través de visualizaciones a través de decretos estás trabajando para materializar esa pareja o incluso ya le has visto en sueños me están diciendo esta persona es una persona sumamente amorosa es una persona que ayuda mucho es una persona incluso que tiene me habla mucho como si fuera una reina y digo no lo no es la carta de la reina en sí pero es una persona famosa es una persona pública es una persona que ayuda mucho es una persona que tiene un gran corazón que ayuda a los demás y en esta carta lo que está diciéndote es que aparte de que ayuda a los demás también como que trae mucha muchos maestros espirituales alrededor de él o de ella esto quiere decir no solamente maestros espirituales también es una persona que está rodeado además siempre está como aprendiendo que siempre está estudiando que siempre está aprendiendo a los demás que es una persona mente muy abierta es una persona también que aprende e incluso de lo malo aprende siento de alguna forma que tú estás buscándole o tu alma está buscando sí de alguna forma me están diciendo puede venir un viaje un viaje donde incluso personas ciertas personas se quieran oponer todavía pero yo siento que tú te vas a estar liberando o sea ya estás como al final de una etapa que marcó tu vida y que de alguna forma estás buscando algo totalmente diferente porque tienes el que no se habla mucho de acción es que a pesar de que los demás griten digan pataleen hagan drama hagan show tú vas a ir por donde tú quieres ir ok vamos a sacar la última carta mira totalmente te lo dicen aquí estás tomando las riendas de tu vida estás tomando control de tu vida estás tomando control de tu cuerpo de tus decisiones de todos estos impulsos de tu amor de tu energía de todo lo que concierne a ti a tu conciencia estás tomando el control me vuelven a decir aquí está mira si te fijas acá son dos espíritus libres vas a conocer a una persona que es totalmente libre tú tenías que pasar por todo esto a nivel kármico incluso y tenías que pasarlo tenías que vivirlo para que tú aprendieras como tú ya estás aprendiendo entonces ahora la ley de la atracción o tu misma energía está llamando incluso me habla mucho como si estuvieras atrayendo a tu alma gemela o a tu llama gemela le estás atrayendo y de alguna forma siento que todavía están un poquito lejos físicamente porque mira siento que es una persona extranjera es una extranjera o es una persona que viene de lejos o es una persona que creció en otro país o que creció en otro estado en otra ciudad o que viene incluso como de vacaciones o viene de un lugar lejano que me están diciendo pero que de alguna forma es una persona que en la comodita realidad como yo siento que esta persona te voy a poner varios ejemplos porque me las están diciendo vivió mucho tiempo en un país donde incluso pues obviamente se hablaba como otro idioma entonces tuvo que aprender un idioma diferente tuvo que vivir situaciones diferentes pasó por situaciones muy difíciles en donde se encontraba pero esta es una persona libre ahora puede que venga de un divorcio también no puede que venga de un duelo de una pérdida de pareja pero esta persona ya es libre me están diciendo y de alguna forma viene a través como de un viaje me están diciendo están mostrando el barco están mostrando también un océano un mar enorme puede que esta persona incluso venga de otro continente y yo siento que ya le estás buscando ok porque tú estás planeando un viaje me están diciendo no en plan de conocer a alguien sino en plan de mejorar tu vida puede que vayas por un trabajo por una curso por una escuela por una carrera buscar nuevas oportunidades muchos de ustedes siento que traen como ese plano esa energía de querer cambiar incluso de país o de ciudad o estado ok como cambiar de casa para mudarse a otro lado para mejorar su vida y sus condiciones todo en general ok y pudieras conocer a alguien muy especial también me habla mucho que alguien te va a traer loquito lo quita porque está la parte del loco nos habla mucho de la a esta energía impulsiva esta energía de felicidad de esta energía de celebración también el loco loco celebra su propio mundo si te fijas te vuelven a repetir la carta del mundo ok que tienes el mundo y aquí tienes como el loquito que está en su propio mundo es decir yo siento que tú estás atrayendo a alguien a tu alma o llama gemela te vuelven a repetir también mira sincronicidades tienes dos águilas acá o dos aves yo digo que son águilas y acá tienes dos palomitas es decir también ustedes dos que también está como esta conexión entre dos energías muy similares entre los espíritus muy similares tú y la otra persona y además de esto siento que pasaron ya por un proceso de transformación pero por favor estaba esta carta y al final estaba esta la carta del loco pues también pasaron por un proceso de transformación enorme de madurez de crecimiento de aprendizaje de sabiduría y todo lo que vivieron en su vida ya eres una persona más preparada ahora sí que para disfrutar la vida que no puede decirte que más preparada para vivir porque todos traemos muchas herramientas para vivir pero sí para disfrutarla de que ya no dejas que el pasado tome control de ti ya no dejas que experiencias dolorosas o traiciones o situaciones de miedo te limite y esto es un gran cambio para ti y también para tu espíritu para tu alma aquí y yo siento que por eso estás conectando con tu alma ya gemela que lo que siento es que también esta persona te está buscando ya se están reconectando estas dos almas se están buscando si te fijas esta persona en su mundo interno y esta persona buscando en este mundo ok aquí yo siento de alguna forma incluso que pudiera ser esta la puedes ver simbólicamente como como dios esta carta o sea como la carta también del mago porque tiene su varita por lo tanto está como viendo en donde están esos dos almas en donde están esas si te fijas aquí hay dos antorchas hay dos gatitos y está la carta de la salamandra o de la de la sí como una lagartija como si fuera un dragoncito pequeño y están las dos antorchas nos habla mucho que son dos almas son dos luces en el universo son dos estrellas tú o te vas a volver famoso me están diciendo como que va a haber un crecimiento enorme en tu energía en tu en tu alma vaya es un alma muy brillante me están diciendo no se se alcance a percibir por él por la luz los detalles porque tienes una antorcha acá tienes otra aquí lo que te están diciendo es que son dos llamas te vuelven a repetir gemelas ok creo que es más como llamas generos aquí igual tienes dos gatitos de piel esta situación lo que te hablas que estás atrayendo a tu como decirlo a tu pareja al amor de tu vida a tu doble energético donde salieron de la misma fuente la misma creación y viene un cambio totalmente en tu mundo si tú no eres famoso te vas a volver a hacer te vas a a hacer famoso y si ya lo eres te vas a hacer aún más ok y o te vuelves viral o te vuelves una persona importante en tu trabajo o en tu comunidad o en tu estilo de vida o tus ideas o tus otro trabajo o tus productos o tus servicios se vuelve importante para los demás alrededor yo siento que va a venir un importante crecimiento en ti como persona y también a tu alrededor va a haber un cambio impresionante como en el cambio a nivel interno en tu mundo interno va a haber un cambio muy 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 fuerte pero también a nivel externo vas a empezar a traer más personas con más sabiduría más conocimiento y así como te lo dije acá ojo también creo que van a venir muchos maestros espirituales a tu vida y también vas a empezar como a dar este amor o está como que vas a tener mucha abundancia me están diciendo y eso te va a llevar a ayudar a ayudar a los demás y también quizás en esta en estas acciones en estas tareas por trabajo o por el gusto de ayudar a los demás puedes llegar a conocer también a esta persona siento muchos de ustedes que van a mejorar también en el trabajo y sobre todo siento que tu trabajo o sea tu abundancia realmente tus ingresos te van a llevar también a viajar ya sea que conozcas a esta persona en un viaje o que esta persona viaje porque siento que esta persona tiene un poquito más que tú en este momento pero vas como creciendo de esa persona como que ya vivió muchas cosas ya experimentó muchas cosas ya tiene muchos recursos ya de alguna forma como que ahora se dedica como a viajar puede ser no veo que sea una persona que sea una persona grande o sea no es una persona vaya anciana o extenso en sus últimas etapas de su vida o que es una persona como jubilados no no siento que vaya por ahí es una persona que realmente sabe trabajar que sabe hacer dinero que pudiera tener su propia empresa o es dueño de algo que deja muchos ingresos o tiene un puesto muy importante que me habla mucho como que mira una alta jerarquía también está como en una torre eso quiere decir que él gana bien creo que le va bien a esta persona y aquí lo que siento es que o se conocen en un viaje o se conocen unas vacaciones o de pronto puedes conocerle también a través de internet porque no sale mucho comunicaciones en el mundo que y siento que a través de tu trabajo a través de tus ideas a través de tus acciones puede llegarle a conocer me hablan de que lo dije acá aries león sagitario que también tienes aries aquí también tienes aries o cáncer escorpio piscis son como que los más probables que igual pueden ser solo una ascendente o en venus o en marte según como los signos en los signos y los planetas más compatibles para el amor ok en esta lectura puede ser cualquier otro signo puede ser cualquier otro planeta pero como que los más marcados están estos que hasta aquí el vídeo es fuerte de gustado si te ha gustado darle comparte suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas bendiciones y hasta luego